El Coco El Coco vino a decirme que la muerte me buscó Que la muerte me buscó El Coco vino a decirme El Coco vino a decirme que la muerte me buscó Que la muerte me buscó El Coco vino a decirme Y yo le dije sonriendo que cantando me encontró Con el arpa y las aranas y de mí se enamoró Y yo le dije sonriendo que cantando me encontró Con el arpa y la jarana y de mí se enamoró Le canté de noche, le canté de día Donde nada aparca, como se movía Bailaba la bamba, también el colaz Siguió la morena, ay no más, no más Cantó la pelona y tomó mezcal Pa' ponerse alegre en su funeral Cayó la cabeza, también la costilla Los huesos se fueron, bajo en la rodilla Todo su esqueleto se desbarató Y con este coco, la muerte murió La muerte gimiendo llora y yo le digo que no Y yo le digo que no, la muerte gimiendo llora La muerte gimiendo llora y yo le digo que no Y yo le digo que no, la muerte gimiendo llora Pues se le pasó la hora de llevarme pa'l panteón De llevarme pa'l panteón, pues se le pasó la hora Pues se le pasó la hora Y yo le digo que no, la muerte gimiendo llora Y a tus zapatitos, oigo repitando En el campo santo, vuelve a desonar En aquella tumba, a la interlocal Porque yo no veo, y se nota un poco Porque el agua es una, me trae medio loco ¡Gracias!